¿Tú, en qué momento surge el tema Rescate? A Rescate, Alexi Fidi Yankee. Rescate, por el tiempo que sale el disco más o menos de plan B, yo tengo esa pista rara que estoy haciendo un día, y ese día entra esta llamada de Fido. Mira, quiero trabajar contigo, ¿tienes algo? Y yo estaba en una transición de estudio, que no tenía dónde trabajar, y ahí estaba trabajando en la casa de mi tía, en Arroyo, en la casa de mi tía. Le dije, mira, si tengo algún cuartito aquí, pero es en Arroyo, y me dijo, ¿en Arroyo? Y le dice, sí, chécate esto, se la puse por teléfono, dale, yo voy para allá. Escucho la melodía, dale, voy para allá. Rescate la pista. Sí, el hombre bajó con el depósito, le dijo, mira, me gusta esa pista, tengo un cheque aquí, no, tengo un cheque, quiero que me haga cinco pistas en mi disco, tomo el depósito. Así bajó Fido. ¡Guau, cabrón! Así bajó Fido. Ustedes se sentían, porque ahorita más o menos tocamos el tema, en este momento era como la primera ola de colaboraciones con grandes artistas pop. Enrique Iglesias estaba empezando a colaborar, Ricky Martin. Había muy pocos artistas. People estaba por ahí. Exacto, había, pero People estaba en como que en esa transición de firmar de lo latino a lo americano, no me acuerdo. Pero ustedes se sentían que estaban nadando contra la corriente. O sea, ¿cuál era el mood de un reggaetonero? Yo pienso que nosotros hacíamos música como que para hacer música, no era como ahora, ni que para ver el debut de lo que va a pasar el jueves cuando salga la canción. Ok. O sea, era hacer música. ¿Eso ha cambiado? Claro, claro.